Estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fortuna Cena que te llevo a la luna Y yo no sufrase así Te estaba buscando por la calle y gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle y gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Yo estaba buscando por la calle y gritando Esto me está matando Yo sigo insistiendo a pedir perdón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!